Eclesiástico 32 Habla si eres anciano, eso te corresponde, pero di cosas que tengan sentido y no impidas la música. Cuando la están escuchando no es el momento para discursos. No pases por sabio en el momento inadecuado. Un concierto en medio de un banquete bien regado es una piedra preciosa engastada en una joya de oro. El canto de los músicos le viene a la dulzura del vino como una esmeralda a un brazalete de oro. Habla tú que eres joven si te lo piden, pero no más de dos veces, y solo para responder. Abrevia tu discurso, di mucho en pocas palabras. Demuestra que sabes, pero sobre todo que sabes callar. Si estás con personas importantes, no las trates de igual a igual. Trata de no conversar mientras otro habla. El relámpago se siente antes que el trueno. Lo mismo la disposición para escuchar al hombre modesto. Levántate de la mesa a tiempo, no te demores. Llega pronto a tu casa sin entretenerte por el camino. Allí intercambiarás ideas, harás lo que te guste, pero sin pecar con palabras indecentes. Por último, bendecirás al que te hizo y te colma con sus bienes. El que teme al Señor acepta sus lecciones. Los que lo buscan desde la aurora recibirán buena acogida. El que se dedica a la ley, ésta lo llenará. El que solo disimula, ésta lo hará caer. El Señor recibirá a los que le temen. Sus buenas acciones brillarán como la luz. El pecador no acepta la reprensión. Siempre justifica lo que le gusta. El hombre prudente no descuida la reflexión. En cambio, el orgulloso indiferente no tiene miedo a nada. No hagas nada sin haber reflexionado y no tendrás que arrepentirte de tus actos. No tomes el camino áspero y no te tropezarás con las piedras. No te fíes de un camino bien pavimentado. Ten cuidado aún con tus hijos. En todo lo que hagas, actúa según tu conciencia. Así observarás los mandamientos. El que confía en la ley pone atención en los mandamientos. El que obedece al Señor no sufrirá daño alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios.